Hola y bienvenidos una vez más al espacio de Ananda Español y en este caso en la clínica de meditación. La clínica de meditación es un espacio... Hola, buenos días y bienvenidos a todos al espacio de Ananda Español. Hoy estamos con la clínica de meditación y en este espacio vemos los aspectos de la meditación, como superar dificultades, como poder ir más profundo y quizá dudas o problemas que puedan surgir en la práctica. En este sentido, por favor, siéntete libre de enviar tus preguntas o bien a Ananda Español y a su correo electrónico info arroba anandaespañol punto org o bien incluso en los comentarios, aquí mismo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. ¿Es peligroso la meditación? Si tienes alguna duda o alguna pregunta durante este vídeo en directo, por favor, déjalo en los comentarios y podemos ir aclarando estas dudas en directo. Pero con el paso del tiempo me he ido encontrando una serie de dudas, quizá, que haya podido tener la gente. De hecho, hace poco me encrucé con un artículo que hablaba de lo peligroso que puede ser la meditación y me di cuenta de que hay mucha desinformación y falta de conocimiento y esto es lo que me gustaría tratar hoy. Y, en particular, tres aspectos diferentes. Por un lado, la meditación con respecto a la religión, la meditación con respecto a creencias y la meditación en casos de enfermedades o desequilibrios mentales. Porque estos son tres aspectos importantes que se deben tener claros. Así es que, comenzando con la religión. En algunos casos nos hemos encontrado personas, amigos, incluso varios de los estudiantes que ahora mismo tenemos en Ananda Español. Que, bueno, pues por alguna razón hemos tenido un pasado ligado de alguna manera a la religión. Pues hemos sido devotos o seguidores. En el mundo de habla hispana es muy típico el ser cristiano. Hay quienes están fielmente en la religión y hay quienes han crecido totalmente totalmente enfadados con la religión. Y no voy a entrar en estos detalles. Pero sí que me he encontrado, nos hemos encontrado personas que creen que la meditación y la religión son cosas diferentes. O que si uno tiene unas ciertas creencias, la meditación le va a sacar de sus propias creencias, de su propia religión. Y ni muchísimo menos. La meditación es una serie de prácticas, de técnicas, que lo que hace es, para empezar, calmar y enfocar la mente. Cuando la mente está más calmada, el corazón y las emociones empiezan a calmarse. Con esta práctica uno empieza a sentir más paz interior. Y en esa paz interior se crea un terreno en el que la alegría comienza a brotar. Sabes que una buena planta, un buen árbol, su semilla va a germinar cuando el suelo está nutrido. Pues esto es lo que hace la meditación. Independientemente de cuáles sean tus creencias, independientemente de cuáles sean tu pasado, la meditación lo que hace es, nos trae paz y calma interior. Independientemente de lo que suceda afuera. Pero dentro de nosotros vamos descubriendo ese paraíso portátil en nuestro corazón. Desde esa paz, desde esa alegría, puedes abrazar tus creencias de una manera incluso más plena. Cuántas veces nos hemos encontrado, y mi testimonio es así también. Creciendo me enfadé con la religión, me enfadé con Jesucristo, me enfadé con todo lo que tenía que ver con la Iglesia porque no lo entendía y veía cosas que no me parecían correctas. Pero fue a través de la meditación y de encontrar esa paz interior que empecé a ver, no a la Iglesia, sino a las enseñanzas, en este caso de Jesucristo, de una manera diferente. Empecé a comprenderlo de manera diferente y empecé a aplicarlo en mi vida de manera diferente. Cosa que me trajo muchísima más alegría, más poder y fuerza en mis propias creencias. Así es que, si practicas una religión o tienes tus propias creencias, sean cuales sean, que sepas que la meditación te va a ayudar a sentirte más en paz, en calma. Quizá abrir tu mente y ver, sea cuales sean tus creencias, de una manera más amplia y con más perspectiva. Y quizá tus creencias es sentir que Dios es la energía o el magnetismo que hay en el universo, que conforman las estrellas y las galaxias. Pues la meditación nos ayuda a relacionarnos con ese poder infinito de una manera más personal y más directa. Así es que la meditación realmente lo que nos va a hacer es tener, digamos, como un canvas en blanco, tener en paz nuestro corazón y nuestra mente para poder abrazar esa comunión, sea cuales sean las creencias de uno mismo. De hecho, Yogananda, que fue un gran maestro que vino de la India, trajo las técnicas de meditación y de Kriya Yoga a Occidente y las enseñanzas de que, hey, no importa el este o el oeste, no importa si eres cristiano o eres hindú o eres musulmán o eres budista. La esencia es la misma para todos y la meditación nos ayuda a conectar personalmente con esa esencia. Otra duda que veo bastante a menudo es miedos en contra de la meditación. Se puede hablar mal, hay gente que por falta de buenas técnicas o un buen seguimiento intentan practicar, intentan forzar la meditación y no tienen buenas experiencias y eso nos puede pasar a todos. Ahora, lo erróneo es coger esos casos o esos momentos y etiquetar la meditación con una mala etiqueta y decir que es malo. Pero en realidad son casos aislados y cada persona tiene su propia experiencia, con lo que no se debería generalizar. Pero lo que sí me he dado cuenta es que cuando alguien habla mal de la meditación, normalmente viene o bien por desinformación, porque no conocen bien qué es la meditación, y entonces se trata desde el miedo, desde la agresividad, desde la meditación viene a mi vida a quitarme algo que tengo, y ni muchísimo menos. La meditación es algo que va a enriquecer tu vida. Y desde ese desconocimiento es cuando se habla mal o negativo. Entonces, si es tu caso de que piensas que la meditación puede ser peligrosa, te diría, trata de aprender una técnica correcta de manos de profesionales y experimentalo por ti mismo. Puedes practicar solo un poquito y ver qué efecto tiene en ti. No tienes por qué comprometerte para el resto de tu vida, ni muchísimo menos. Pero la experiencia personal es importante. Y si no te atreves ni siquiera a eso, así que te recomiendo que contactes directamente con personas que meditan y pregúntales cuál está siendo su experiencia. Ahora que estamos aquí compartiendo, te puedo decir que la mía, mi experiencia ha sido y sigue siendo extraordinaria. La meditación me sigue dando esa paz, esa calma y esa perspectiva ante la vida y ante los problemas de una manera que antes no era capaz de ver. La meditación me está ayudando a estar más relajada, pero atenta. De manera que cuando sucede algo no siento el impulso de reaccionar, sino que observo, siento y tomo acción. Pero de una manera más equilibrada, de una manera quizá más incluso feliz. Así es que, bueno, te sigo invitando a que sigas preguntando y compartas también tu experiencia. Me encantaría leer en tus comentarios si practicas meditación cuál ha sido tu experiencia y cómo sientes que ha cambiado tu vida. El tercer tema que quiero tratar hoy y es probablemente el más importante. Y es los casos de meditación cuando existe algún tipo de desequilibrio o problema mental. Ya sea, bueno, puede tener muchas etiquetas. Desde esquizofrenia, bipolar, falta de atención e incluso niveles altos de estrés. En estos casos, cuando una persona tiene estos cuadros y está bajo tratamiento médico, es importante que, si esta persona quiere meditar, le pregunte al doctor o a la persona que le está tratando. Son casos muy delicados y es importante que haya un seguimiento. Desde Ananda Español y desde Ananda, no recomendamos meditar y sumergir a estas personas en ese silencio de la meditación. Pero, hay muchas otras cosas que se pueden hacer en estos casos. Cuando la mente está sufriendo gran estrés, ya sea por un problema o una enfermedad determinada o bien por estrés, la mente está teniendo una presión extra. Cuando meditamos, estamos en silencio, estamos con los ojos cerrados y tratando de retirar la energía de fuera y traerla hacia adentro. Esto puede causar incluso ansiedad para ciertas personas. Entonces, hay una serie de actividades que se pueden hacer para evitar la meditación en sí, pero se pueden hacer otro tipo de meditaciones. Como por ejemplo, caminar despacio. Como por ejemplo, practicar yoga y estiramientos. Incluso algunos ejercicios de respiración, tranquilos, suaves y controlados. Y algo extraordinario, en el mundo del yoga, de la meditación y del crecimiento personal, especialmente para estos casos, cuando la mente no puede estar calmada, concentrada y en silencio, es el servicio. Servir a otros. Quizá en el shelter, donde están con animales, por ejemplo, se ve, se tiene entendido y se sabe que, por ejemplo, para personas que tienen algún tipo de desequilibrio mental, pasar el tiempo con caballos o incluso con delfines es sanador, tanto para el animal como para la persona. Pero incluso con perros, gatos, cualquier tipo de animal, o también en comedores públicos, quizá incluso en hospitales. El hecho de, en vez de tratar de parar, calmar y enfocar la mente, hacer un tipo de acción, de movimiento, pero en forma de servicio, de olvidarte de ti mismo para ayudar a otros, es una manera de abrirse para la energía divina. Madre Teresa de Calcuta, era su forma de servir a la humanidad. Sí que oraba, meditaba de cierta manera, pero sobre todo, su acción era el servicio. Acción desinteresada, ayudar a otros. Y esta es una forma extraordinaria de poner la meditación en práctica, en acción, para convertirse en un canal, para que esa energía divina fluya y poder sentir esa paz y esa alegría en el corazón. La meditación, en conclusión, no es peligrosa. Pero sí que es cierto que tener las herramientas adecuadas y tener un guía adecuado es importante. Y esta es una de las misiones de Ananda Español, poder ofrecer las técnicas y el seguimiento adecuado para poder ayudar a las personas a meditar, a encontrar esa paz interior. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor enviárnosla. Puedes dejarlo en los comentarios o bien enviárnoslo por correo electrónico. Te contestaremos directamente o incluso, si es un tema lo suficientemente grande, podemos resolverlo en uno de estos vídeos. La clínica de meditación, ahora las clases, estas sesiones en directo, las hemos movido a los viernes cada 15 días. Así es que es una alegría tenerte aquí, es una alegría. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos muy pronto y deseo que tu práctica de meditación sea cada vez mejor, más profunda, que consigas calmar tu mente y abrir tu corazón. Y en algún momento incluso, ojalá puedas compartir la meditación con otras personas. Moni Moret, gracias. Qué bonita manera de compartirnos el tema. Muchas gracias Moni por estar por aquí. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el canal! Los pisos, los pisos, youros, las paletas, las paleta, las paletas, las paletas ала en tu mamalo.